vaquero en la casa como está usted bien caballero qué tal mira pero qué flow yo intenté hoy hacer algo pero vinimos bien combinado que te pareció bien pero me hacen falta como unos tenis hito de primer urbano a ti no te importa que te digan urbano te gusta que te digan urbano es así me gusta me siento cómodo y verdaderamente puede que salgo de la urbe con mi propuesta cuéntame esa propuesta ese algún mutación vamos a arrancar por lo más novedoso por decirlo algún punto de vista te nominaron este año como mejor mejor álbum en los premios soberano me pareció excelente no te lo digo porque estás acá te digo porque de verdad me gusta el álbum me gusta que estás utilizando ritmos alternativos que estás haciendo que la música sea otra cosa sí sí en realidad siempre siempre nos ha gustado estar investigando y aprendiendo sobre la música me crié en un ambiente donde se consume todavía muy buena música y eso traté de hacer conmutación traer un sonido que más que restar a la sociedad le sumen le sumen porque hay canciones buenísimas como el caso de tirar para adelante una canción con un contenido social donde te manda a ti a no esperar que hagan por ti ningún gobierno ni nada sino tú también a por tu país y eso es lo que lo que hay en mutación eso es sumar no restar exacto porque cuando tú agarras y empiezas a hablar en una canción de la mujer a maltratarla con las líricas pues ya tú yo entiendo que eso resta porque después de dios la mujer es lo más importante que da la vida también eso es lo que sobra no en ese tipo de en las canciones del género urbano sobra de eso ahora mismo sí eso habría que preguntárselo a los programadores porque el artista graba el público dice sí a esto entonces lo quien programa es que a ellos hay que preguntarle por qué sobra tanto esa ese tipo de contenido recientemente una compañera de los medios de comunicación maria cel álvarez vino a este programa despertó una una polémica ella hizo un comentario a mi juicio fue honesta desde su perspectiva desde lo que a ella le preocupa sobre todo analizando el rol de los premios soberano criticó duramente que se le haya otorgado un premio al alfa por el contenido violento de sus letras qué piensas tú sobre eso sobre esa situación que se viene maria cel álvarez una persona que yo quiero y aprecio bastante yo no me voy a quedar neutro no voy a porque el alfa también goza de mi respeto y de mi aprecio y como artista la ha crecido bastante todos nosotros hemos en algún momento hecho hemos cometido errores en lo que escribimos y yo nada más digo que quien te libre de pecado que tire la primera piedra verdad hay muchas cosas positivas bonitas que era hecho dentro de su carrera que pocas veces los medios lo resaltan pero cuando hace algo que está un poco fuera de lo que de lo correcto pues ahí todo el mundo lo quiere cae encima yo más bien creo que que hay que darle la oportunidad yo sí sé que él tiene una responsabilidad enorme ahora porque todo el mundo tiene los ojos por tener el chamaquito hasta un escenario importantísimo que todos los artistas soñamos en algún momento de nuestra vida está estuvo en villa del mar eso bonito tú sueñas con estar en villa del mar pero claro y en el madison square garden y está por ahí cuando yo vi al alfa y yo me sentí súper súper orgulloso de guau mira dónde ha llegado la música que hacemos aquí una música que le dieron tres meses ya tenemos años siendo el negocio claro y hay quien también hace la reflexión y tú la hacía desde la perspectiva de que bueno hay que preguntarle a los productores que es lo que está pidiendo el público de si esto es un asunto de una sola vía o si es de doble vía que está pidiendo la gente porque la gente está pidiendo contenidos particularmente violentos es un tema es un tema yo es un tema que que todo aquí sabemos donde de donde donde inicia inicia en la poca educación necesitamos que la autoridad de competentes se enfoquen en esa parte en educar al país pero dicen que está gastando 4% en educación en el producto interno bruto vaquero diciendo muchísimo dinero dicen tú qué piensas bueno yo pienso que hay que ir un poquito más allá del asunto de infraestructura que hay que mejorar la calidad está el asunto de república digital pero todavía no se ven los frutos a mí me encantaría ver un programa de impacto fuerte en los profesores que uno vea profesores de calidad entonces estamos estamos en la misma página ¿tú recuerdas algún profesor tuyo? si está el viernes yo iba por el centro de san pedro de macorri alcancé a ver mi profesor y armé un tapón en la independencia cerca del parque central a quien aproveche estas cámaras para decirle a nuestro síndico que por favor termine ya el parque que lleva meses y meses y nada el parque central de nuestro pueblo de san pedro de macorri y alcancé a ver a mi profesora y aquel tierrero san pedro no termina profe y yo en medio de la luz y todo el mundo pitando me dice manuelcito como tú estás yo bien con teca de vela te amo mucho y te queremos mucho y qué grado de instrucción tiene vaquero hasta que este bachiller no yo dejé la escuela en sexto grado porque yo le decía a mi papá que yo quería trabajar mi mamá y mi padre pues por cosas de la vida como que se saltaron uno del otro y se dejaron entonces yo me quedé con mi papá y yo quería ponerme la ropa grande quería hacer de rap pero para eso mi papá no me apoyaba entonces yo dije cómo yo consigo comprar cinta de hip hop y de reggaeton en ese tiempo y como yo me compro un pantalón siendo un flaquito flaquito 636 que me quede como todo un yo trabajando y yo le dije papi voy a dejar la escuela porque usted me da la escuela y se va de esta casa y yo le bueno pues me voy y te fuiste si me fui a trabajar me fue como por una semana cuando sentí el ki de lo que es un tipo independiente pues volví para allá con mi rabito entre las piernas aquí estoy pero no volviste a la escuela no volví a la escuela no pero si trabaje trabaje bueno el primero fue una distribuidora de hielo desde ya no existe de la señora virginia distribuía hielo cristal allá y yo en un triciclo pues llevaba los pedidos en el centro del pueblo luego trabaja en una fábrica de velas y velones también de allí se embotellaba se preparaba tres mentines eso en un diciembre trabaje vendiendo manzanas y todas las cosas de la época también trabaja en zona franca en una fábrica de brasier trabaje llevando mavi vendiendo mavi en la misma zona franca este último no no el de mavi ese fue el penúltimo el último haciendo los brasier fue el que dije esto no es para mí porque yo no nací para él porque yo tenía yo decía no que yo lo que soy artista y ese yo siempre andaba con mi mascota que trae y le digo a robin bar es el nombre de mi supervisor y le robin yo me voy que me voy de aquí voy para acá y que tú sabe hacer otro trabajo tan difícil es bueno mi hermano yo soy rapero primera vez en mi vida que yo le dije a alguien yo soy rapero yo soy rapero y es lo que se está a reír me dijo muchachos pero es un género adoptado por nosotros que eso no es ni de aquí pero yo lo voy a hacer y voy a vivir de él y dios me acompañó dios te acompañó ese fue el momento que tú te creíste que tú eras rapero porque decidiste luchar por él la música siempre te acompañó en medio de esos trabajos me imagino que te ponía quizás audífonos y una bocinita y esa bocinita que escuchaba que no escuchaba rap pero es raro porque lo que más escuchaba era ismael rivera ajá bueno esto lo escuché más adelante cuando con mi papá hablábamos de quién era mejor y discutía es el eterno mi papá es bien de maelo y yo después conozco la música de esto en la voz y me gusta pero también escuchaba bachata escuchaba fernandito villalona en esa bocinita y es cuando bueno en un momento llegó un amigo con un casete de puerto rico yo recuerdo que llevo uno de dino y live había otro vecino que tenía un sencillo para el casete de m domini redman con una canción se llama bajado hay en un lado tenía dos versiones del tema y en el otro tenía el instrumental y empecé yo a celeta yo también escuchaba dino y tú sabías sí sí yo creo que el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 8 tenía una bola pero el 1 pero el 1 estaba bien fuerte pero yo la ley que era bien dura y y terminamos rápida y terminamos inventamos mira dime una cosa cuando yo te invité este programa que se llama siendo honestos y bueno yo venía con los nervios así que vamos allí pero yo soy honesto no trato de serlo pero la televisión y la radio se pone uno entre la espada y la pared yo le cogí miedo mucho a la a los medios porque porque muchos espacios utilizan en este momento para no para resaltar la carrera del artista sino para como para darle hasta con el cubo del agua y y tú es lo peor que te han preguntado medio de comunicación que te ha sacado la pregunta que hace el público tú la si a mí me puede preguntar por toda mi ex y yo te diré que bueno pues yo vi condición en ella en el momento que decidí que se estableciera la relación yo no tengo por qué ahora querer satanizar a ninguna ex he madurada lo suficiente en ese espacio si quisieron hacer ese hecho porque no en new york todo eso funciona la controversia hubo un medio que yo siempre quise que me entrevistara o que publicara algo mío luego lo hicieron y le en ese momento a quien era mi manager le dio no dile va quiero que haga un escándalo para que tú veas me voy a reservar el nombre de ese espacio pero ellos funcionan así pero después hiciste el escándalo porque saliste no no hice el escándalo el trabajo el trabajo que tuvieron que ponerte sí o sí bueno si en el año pasado y su media turbo en miami y uno de los programas que yo quería que me entrevistara pues pero vamos a aclarar esas cosas porque a mí sí me pareció un poco extraño como que fue un montaje o sea tú no te paraste cuando te preguntaron me dijeron mira te vamos a preguntar por fulana y te para y te vas y no vuelve ya a fácil y así fue la vaina y tú aceptaste el programa ya más siendo honesto de la sí claro sí yo acepté porque yo daba en medio de una gira y sabía que ese es el asunto todo el mundo hablaba de nueva york que se yo que evite lo que hizo allí yo me voy de aquí